Estábamos hablando con el doctor Nelson Castro, pero ahora aterrizamos. Estamos. Aterrizamos. Ya estamos. En la Argentina, así que ha sido un aterrizaje así... Brusco. Brusco. Brutal. Siempre los aterrizajes en la Argentina. No, pero voy a contar la verdad. Le estaba contando a Nelson que estoy leyendo el libro, la novela de Desayuno en Tiffany, que la película la vimos todos, pero la novela del libro, y que es una delicia, una delicia. Y me cuenta Nelson que en una época, en Nueva York, la gente iba a la tienda Tiffany y preguntaba, señor, señor, ¿dónde es el desayuno? ¡Más hermoso! Y yo le decía, vos es que ahora me dijeron que hay un bolichito que la gente va a... Y debe ser, y seguro. ...a desayunar, a comer, claro. Totalmente. Lo que pasa es que ahí te deben cobrar en oro, ¿viste? Totalmente. Pero bueno, así estamos. Totalmente. La película tiene una de las cosas, además, junto con la actuación de la Hedburgh y todo eso, y tiene el famoso, la famosa obra musical Moon River. Olvidate. Bueno, ahí está. ¿A quién no le gusta esa canción? Ah, histórica, ¿sí? Bueno, ay, qué lindo hablar de esas cosas. Sí. Y no de la Argentina, ¿no? ¿Usted no la canta esa, presidente? Dios mío. ¿A cuál? ¿A Moon River? Sí, sí. No, no, yo soy del bicho. Ah, claro. Van a ver que ver con River. Sí, sí. Van a ver el bicho. Es que es una respuesta impresionante. Es verosímil, es verosímil. Presidente, usted está empeñado en arruinarle la campaña a Massa, ¿no? ¿Por qué decís eso? Porque no quieren que se meta y usted sigue metiéndose... No seas irrespetuoso. ¿Cómo le dices eso a Nacho? Tiene razón. Nos han tocado cuatro años muy difíciles para votar, para gobernar. Dios mío. Y no puede ser que haya gente malintencionada que diga que yo le meo la campaña a Sergio. Esto no es así. Dicen eso. Vos estás con los negacionistas, seguramente. ¿Qué tiene que ver? Nosotros no somos negacionistas. ¿Qué son? Somos tiburones. Pero, presidente, lo dice gente de su propio partido. Claro, lo dice gente de Massa. Dicen que no hable más, que se calle. Que se calle. Si soy presidente. Silencio. Claro. Objetivamente soy presidente. Objetivamente, claro. Pero podría hablar de otras cosas. Pero estas no suman a la campaña de los oficiales. Si no la van a agarpar. Nadie me dice lo que tengo que hacer o decir. ¿En serio? ¿Ok? Y me voy a Cuba a buscar la vacuna soberana que me prometió Sicilia Riccolini y Carla Bizzotti. Seguramente ahora. Ya pasó la pandemia. Los cubanos tendrán una vacuna para poner fin a esa pandemia que tanto daño nos hizo. Lo que le pido es que no cambie las vacunas soberanas por los 3.000 millones de dólares que nos deben los cubanos hace 40 años. Que nos van a engrampar con eso. Que no lo engrampen con eso. ¿Con unos sabanos? ¿No firmes? No, tampoco, no. ¿Uno mojito? No. No firme eso. No firme eso. Este es el préstamo de Gelbar. ¿Cuál era? De hace 40 años. De Gelbar, ¿no? Totalmente, sí. 40 años. 50. 50, 50. Veo también mucha conexión entre la gestión de Gelbar y la de Sergio. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el endeudamiento. Tarifas pisadas. La inflación. La inflación que estaba ahí a punto. O sea, su gestión. Está hablando de su gestión, no de la de Masa nomás. La gestión de Sergio. ¿Por qué? ¿Qué quedamos? Si usted todavía es presidente objetivamente, su gestión. Miren cómo se despega. ¿Eso no es presidente? ¿Su ministro quién fue? Era Guzmán. Y lo abollaron todo. Pero si ahora es presidente y Masa es ministro de Economía, es su gestión. Es que nos dividimos las tareas. ¿En serio? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál hace usted? La mía, representar al país. Ah, pero eso lo hace el cancillero, ¿no? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Claro. Más o menos. Ahora hay que pasear porque se acaba. Claro. Ahora me quedan unos viajesitos. La gira chalchalera. La gira chalchalera. Dios mío. ¿Qué mete? ¿India? Después le mete la ONU. Primero el interior del país. Claro. Que es tan lindo nuestro país. Hay que aprovechar el previaje, ¿eh? Claro. Después India. ¿Sabés cuándo va a volver a India? No volvés más. Después los BRICS. Claro, no volvés más. Saludar a nuestros socios. A los socios del BRICS que van a dejar de ser socios cuando él se vaya, más o menos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo tener cinco meses de franco compensatorio, ¿no? Ah, mira. Podría armarse un viaje a Australia para no sé qué cosa se conoce. Para saltar con los canguros en Australia. ¿Por qué no? No. Y después... ¿Saltar usted está seguro que podría? Sí, sí. Sí, muy bueno. Salta, salta, salta. Claro, por ahí no. Ale lo dice pero está un poco accedido. No, no. La imagen del canguro me... Disculpeme. Me llevó... Estoy más flaco. Estoy dejando... Estoy un poquito más flaco. Un poquito. Estoy dejando los dulces, todo eso que me afectaba a mí porque... El pomelo gasificado. La situación que yo viví fue muy estresante. Faltó que solamente vinieran los marcianos. Y la nuestra... Me tocó de todo. Me tocó enfrentar... Me tocó enfrentar una pandemia mundial. La crisis de la deuda. Sí. La guerra. La violación. La sequía. Cristina. Cristina. Ah. La cámpora. El alfa. Todo un montón de cosas se generaron. Ahora, el pomelo gasificado, ¿no le daba eructitos? No, no, no. Un poquito me hinchaba, sí, sí. Un poquito me hinchaba. Qué horror. Un poquito es muy bueno, muy bueno. Un poquito me hinchaba. Es muy bueno. A nosotros nos hinchó bastante. Sí, la verdad. Hoy le pegó mucho a Milley usted. Sí, sí. Bueno, podemos preguntarle a Milley qué opina, ¿no? Sí, la pica. Porque creo que está vendiendo espejitos de colores. Claro, claro. Justo. Nos está mostrando una argentina que no queremos ir. Y, bueno. Y Massa. No sé, ¿qué hace? Y qué, Massa. Vende espejitos de colores. Está con Axel, ¿no? Claro, sí. Sí. Hay muchos afiches. Es verdad, tiene mucho afiche de Massa con Axel este fin de semana. Exactamente. Empapelada la ciudad, la provincia, todo. Sí. Porque, ¿cuánto salió eso? Están juntos al patígula, parece. Claro. ¿Quién nos imprimió? No sé. Claro. Pero, gobernador, usted está contento con Massa. Por supuesto, es nuestro candidato. Es eso, la derecha que viene por nuestros derechos. Claro. Es simple. Claro. Es claro. Pero está contento realmente. Vamos a evitar también. No. Está contento realmente. Está contento. Usted lo quiere a Massa, ¿no? Por supuesto. Sí. Lo hemos digerido al sapo. Ah, mirá. Lo hemos digerido y forma parte de nuestro espacio. Es lo más pragmático que usted hizo en su vida. Sergio tiene que ser presidente. Sí. Pero primero tengo que ganar yo como gobernador. Obviamente. Después vemos. Después vemos. Es lo más pragmático que hizo en su vida esto. Porque usted es bastante dogmático. Supongamos. Supongamos. Bueno, Cristina, la verdad es que lo que importa es el proyecto, el colectivo. Importa eso, no las personas. Bueno, pero si le dan más a presidente y usted no reelige. ¿Usted firma? No. Imposible, porque el más votado soy yo. No, no. La provincia se va a dar. Axel, gobernador. No, no me esquive. No, no me esquive. Sergio, presidente. Si le garantizan que el país sigue eligiendo a la presidenta. Primero garantizar el triunfo en la provincia de Buenos Aires. Ah, o sea, es más importante la provincia. Muy cerca y eso es gracias a que hay una gran candidata como Carolina. Obvio que es más importante la provincia. Claro. Y ahí nos vamos a repugiar. Acá Cristina dice otra vez. Que hay una gran candidata como Carolina. ¿Ah? Es de Píparo. Y gracias a eso vamos a resistir el embate de la ultraderecha. Lo vamos a replegar ahí. Un candidata de Píparo. ¿De qué habla? ¿De qué habla? Le sirve Píparo. Está como loco. Le sirve Píparo le diría. Para dividir la oposición. Claro, claro. Claro. Cualquier cosa. Apuestan ustedes a... Ahora, ¿cuánto nombramiento va a firmar de acá a diciembre, no? Opa, opa. Bueno, a ver. Muchos dicen son nombramientos. Es empleo. Es trabajo. Es empleo público. Es gente que cobra un sueldo. Pagamos nosotros. Bueno, vos querés archipelar. No quiere explicar el Estado como quiere la derecha. No. Nosotros queremos seguir ampliando. Queremos seguir inaugurando obras. Yo lo que quiero es la guita nuestra, gobernador. Pero necesitamos... Que la plata nos alcance. De los mejores y de las mejoras. Necesitamos de los mejores y de las mejoras. Pero qué obras, qué obras. Bueno, el paso a nivel. No sé si lo viste. Ah, vieron. Inauguraron un paso a nivel. Una cosa tremenda. Un paso a nivel. Sí, sí. Cuenten eso. Cuenten por la duda. Es una obra que es local. O sea, es municipal. Y fueron todos a inaugurar eso. Eso sí son tres empanadas. Tuvo que venir a poner la cara a Sergio. Claro, claro. Bueno, son obras. Y probó el cemento. Porque esta vez el cemento sí se come. Ah, ¿se come el cemento? Ahora sí se come. Ah, mirá. Sí se come. Qué duro. Sí se come. Sí se come. Dijo así. Es tremendo, Dios mío. No tenemos idea. ¿Qué otra cosa más? ¿Algún bache tapado tienen para inaugurar alguna cosa? Metrobús y bicisenda también. No, Metrobús es del macrismo. Bueno, pero nosotros lo hacemos mejor. Paradas seguras. Escuelas. Que es la que no hizo Vidal. Y la que no hizo Vidal. Nosotros la terminamos de inaugurar. Tampoco. Nosotros. Pero hace tres años que está gobernando. Queremos escuelas abiertas. No, pero en la pandemia la cerraron. Siempre quisimos. No, no la querían ni siquiera abrir. Pero eso era por una gripe, un tema circunstancial. No. No queríamos que Varadel se refríe. Ay, 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 ay. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. No queríamos que Varadel se... La verdad que tendría que ser así débil para contestar, ¿no? Sí, efectivamente. Porque si contestarás. Es muy bueno. Mire cómo los zurdos se están agitando en el centro. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Miley? Muy bien. ¿Cómo anduvo el fin de semana? ¿Va ir al acto de Victoria Villarruela ahora? O sea, digamos, acto y contracto en la legislatura portilla. Veo que hay enfrentamientos. Así es. Bueno, no les gusta mucho la democracia. No les gusta mucho. Algunos sectores. No. O sea, digamos... Sí. Bueno. No les puedo ofrecer dolarización ya, pero le puedo ofrecer... ¿Cuándo? ¿Cuándo ha venido la dolarización? O sea, digamos, les puedo... Eso en segundo o tercer mandato. ¿Eh? ¿Cómo? Reformas de segunda o tercera generación. Lo que les puedo ofrecer es... Pero mire que tiene dos. Algo novedoso como volver a discutir los 70. O sea, digamos, sí. Algo pasó. Algo pasó que nos cambiaron al Miley, que conocíamos y nos pusieron un Miley con... Yo le digo... Claro. Con edulcorante. Totalmente. Por ejemplo, que se reúne con sindicalistas. Sí. Que le produjeron... Qué líos se armó. Y dicen, no, ellos se tienen que arreglar entre ellos. Gerardo Martínez... ¿Sabe cantar la marchita, Javier? Un excelente. ¿Sabe cantar la marchita? Sí, yo no soy gorila. Soy liberal, pero no gorila. Ah. Hasta acá es más parecido a Mazlatón. Ahora... Muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Está como Mazlatón, es verdad. Y como siempre daremos un grito de corazón, ¡viva el león, viva el león! Ah. Y la parte de combatiendo el capital, ¿qué va a ser? O sea, digamos, esa la podemos modificar. ¿Cómo que diría? Claro. ¿Cómo va a ser? O sea, reinvirtiendo capital. Claro. Muy bien. Yo le pregunto por Infran. ¿Qué opina usted de Infran? Bueno, o sea, digamos, es una persona que como pose, está hace mucho tiempo... ¿Cómo como pose? ¿Raya uno de Juntos por el Cambio? Bueno, o sea, digamos, sí, sí. ¿Le parece lo mismo Infran? Es un radichetongo, pero, o sea, digamos, es igual de dictador. ¿Ve? Pero mire que pose fue a elecciones limpias y perdió. Claro. Perdió. No puede comparar. No puede comparar. Además, no era... Digamos, o sea... ¿Se está cumpliendo alguna función? No, no. Digamos, o sea, acá hay que decir todo. Si no es todo, es nada, diría Bull Rich. Pero Barrio Nuevo estuvo generoso con usted, dijo que ganaba, ¿eh? Sí. ¿Otro elogio más del Tren Fantasma? Digamos, o sea, ¿cuál es el problema? ¿No le hace el ruido que lo elogie cada personaje? Me prometió un fin de semana en el Bull Grazazo. ¿Va a ir con Fátima? ¿Hacer un show? Sí. ¿Un show? Hay que ir al casino de ahí. Claro, claro. ¿En serio, turco? Después me gano enemigo yo, te das cuenta. Usted lo conoce, ¿no? Con el tema del chiste, el casino me gano enemigo yo. Mira, según mi información, probablemente mala, todo esto deriva en un triunfo en primera vuelta del peluca. Mira, mira, mira. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich finalmente no se puede endurecer ni ir para la derecha porque tiene que retener los votos radicales y al arretismo. Claro, claro. Entonces, mi ley... Se va a extremar. Se va a extremar, pero con el apoyo y con los fierros del sindicalismo que necesita ahora una reivindicación. Pero, turco, eso es casta. Eso es la casta máxima. Acá lo que hay... Pero, Cristina, en campaña se dice cualquier cosa. Claro, claro, claro. Acá lo fundamental es plantar las bases de un capitalismo mínimamente responsable, te diría. Bueno, bueno. ¿Y la doctora cómo lo ve a esto? ¿Dónde está la doctora, turco? La doctora, me parece que como al ángel exterminador, le conviene... ¿Qué? Le conviene esto, replegarse en provincia con Axel. Claro, claro. Para no jubilarse. Y el ángel exterminador, Mauricio Macri, se repliega en el maxiquiojo de Cava. Claro, claro. Con su primo Jorge. Claro, mira. Muy bien. Las dos estructuras sirven de anclaje de Brasil. Casi... Claro. Hay uno que la tiene más fácil que Jorge Macri, me parece, ¿no? O Kicillof está discutido. Como cuando Menem, con tal de que no ganara Dualde, lo terminaba ayudando a De La Ruga. Hay un enemigo a vencer, que tanto para la doctora Esmasa, que es un enemigo interno, y tanto para el ángel exterminador. Por eso Melconian crece ahora. Claro, claro. Porque el objetivo de Melconian es ir por más. Y la ve con chances a Bullrich. Bueno, me parece que ahora ha entrado en un terreno extraño. A noche la vi con Diego Seisman prometiendo un ministerio de no sé qué cosa, una filosofía. Capital humano, sí, sí, sí. Una especie de filosofía. Pero dijo que no era un ministerio después, salió aclarar que no era una estructura. Y que iba a ser sorprendente a quién designarían en ese rol. Sí, claro. Genios, hermosos y vinolados. ¡Claro! ¡Volvió! ¡Volviste! El ministerio de la felicidad, mi genio. ¡Ay, Claudio! ¿Te anotaste? Que existe en algunos países. El ministerio de la buena onda, alguien que se ocupe del voz. ¿Y cuál va a ser tu primera medida, Claudio? Genio, genio, genio. La primera medida es enseñarles a todos a respirar. Mirá. Porque, ¿por qué estamos tan mal, Nelson? Y vos lo sabes. Porque no respiramos y porque no hacemos popó. ¡Ah! ¿Me va a invitar a tomar un cafecito a su ministerio? Está todo conectado. No sé. Sí, pero te lo va a tener que pagar vos al cafecito. O mejor, cafecito, mándamelo a mí. Escucheme una cosa. Vos podrías explicar que nos están mirando por YouTube miles de cómo respirar una tigua. Tres mil seiscientos, Claudio. ¡Vamos! ¡Vamos! A todos saludos. Son unos genios y genias. Todos están como con mala onda, como que están así, siempre saltando por cualquier cosa. Todos reaccionan. Es verdad. Y no piensan. Así que lo primero es inspirar por nariz. Por nariz. Inflar mucho el abdomen. Sí. Cuidado, ¿eh? Exhalar por boca. Exhalar. Guarda. Guarda, guarda, guarda. ¡Qué momento! ¿Vamos de nuevo? Te inspirás, llenás las costillas todo de aire. ¿Cómo se te llenan las costillas, Claudio? Todo, todo, todo. Y... Hasta el último respiro. Primero, cuando aprendas a respirar... Yo tengo miedo de cerrar los ojos con usted cerca. No. Sí, tengo miedo de cerrar los ojos. ¡Eh, Dios! No te voy a soplar la nuquita, genio. Tranquilo. Tengo miedo. Cuando aprendamos a respirar, a conocernos, vamos a poder respetarnos. Primero, respetarnos a nosotros y respetar al otro, mi genio. Genio. Ahora, emana de vos un cierto calor humano. Sí, porque hago mucha actividad física. Claro, sí. Claro. Es como las ondas de amor y paz que son cálidas. Genial. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta escatológica? No, no, no. Ay, bueno, me la dejaron picando. No, no, no. La respiración con el popón. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tenés que aprender a mover el vientre. ¿Cómo sería? Y cuando respirás. A mover el vientre. Como un baile árabe. Mejor Nelson. Como un belly dancer. La semana pasada estuviste con eso. Como belly dancer. Como la odalisca que mueve el vientre, ¿entendés? No, déjalo tranquilo a Nelson. También hice un estudio así. Perdón. Che, ¿y no será este ministerio especial para el bujuez? No, esto es madrón. Hay que sacar todo. No, hay que sacar todo. La merdolaga, afuera, afuera. Ah, la puta. Afuera, afuera, afuera. La merdolaga, afuera, afuera, afuera. Merdolaga. ¿Qué es donde debe estar? Nacho se fue. Lo perdimos a Orteli. ¿Qué es donde debe estar? Claro. ¿Qué es donde debe estar, ¿cierto? Sí. Pero sí, que se vayan los saboretes. Se vayan todos. Tenemos que hacer otro junto por el cambio, como dice Patricia. Tengo que hacer otro. Claro. Ya no es tremendo. Estoy disponible para subir. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Claro. Estoy disponible para subir. ¿En qué cargo? Lo que me diga Patricia. ¿Y cuál va a ser su primera medida? Bueno. Ponele. Depende del cargo que me toque. Claro, claro. No sabemos. Bueno, pero ¿qué le gustaría? Ah, lo que sea. Lo que venga. Es muy bueno. Lo que venga. Lo que. Sí. Bueno. Hago lo que desea. Claro, vio lo que dijo Patricia. Ya más que él haga lo que quiera. Pero claro, pero escuchame una cosa. Está siendo muy tóxico. Sí, claro. Está con esta cosa que no se define. Que tira la bomba y se va a jugar al bridge. Por favor. Ya está. Ya lo limpiaste al pelado. Listo. Relajá, campeón. Está. En total, no va a tener la responsabilidad de agarrar esto con una papa caliente. Luis, me imagino la calentura que tenés, ¿no? Claro. Con el tema del acuerdo con Schiaretti. Cochame. ¿No? Tratábamos de remar en Córdoba. Me enteré que Mauricio estaba con Chayona. Claro. Después se mandaba mensaje con Schiaretti. Y la reta con Schiaretti te liquidó. Estabas ahí, estabas ganando por siete. Demasiado hicieron. Se vinieron los dos. Se dieron un beso medio fingido ahí, Patricio y Horacio. Pero estuvieron los dos juntos en el acto. Pero, 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 al menos te movieron. Claro. Al menos te movieron. Se ve que no tenían los dos. Tenían los dos. Algunos equivocados. ¿Y no será que este cargo es para Mabel? ¡Ah! Ah, mirá. Acá Silvi Rodríguez en el chat de YouTube que ya hay 3.800. Dice, las Mabeles estamos con Patricia. Mirá. Así que las Mabeles también piden cargo. Exigimos el MM. Ministerio de la Mabel. El reemplazo del Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mabel. Está muy bueno. Nosotras no somos ñoquis. Nosotras somos activas. Muy bien. Sí. ¿Y qué le gustaría hacer? Ese ministerio tiene que ser para nosotras. ¿Y qué le gustaría hacer? ¿Y tu primera medida, Mabel? La primera o cambiar el nombre del Centro Cultural. ¡Uuuh! ¡Qué ser! Delincuente. Pero no, hagamos cosas importantes. No, la verdad que está muy bien. Eso es importante. Pero primera medida, ¿te parece? Es algo que quiso hacer Lombardi, Abeluto y no pudieron. Nosotras vamos a poder. ¿Y cómo le vas a poner? Claro. Centro Cultural Borges, por ejemplo. Muy bien. Muy bien. Centro Cultural Mamá de Borges, ponele. Centro Cultural K, pero de Kodama, de María Kodama, se lo merece. MK, ahí está. MK. Hay muchas opciones en el Zonkart-Trofi. Hay muchas opciones. Pero no parece como lo más importante, ¿no es cierto? Es un gesto. Tenemos que dar un gesto y a través de un gesto se construyen después las políticas. Ah, pero hacen falta cosas concretas. Primero hay que dar un gesto. La pobreza, eso, sí. Tenemos que volver a subir el cuadro de Sarmiento en las escuelas. Ah, pensé que sí. No. No. Ah. El cuadro de Sarmiento en las escuelas. Ok. Tenemos que volver a subir el cuadro de Sarmiento en todas las escuelas del país. La Igualdad a través de la Educación. La Ley 14-20. Sí, muy bueno, muy bueno. La Educación Pública. La Educación Pública Laica. Ah, muy bueno. Señores. Muy bien. La Igualitaria, ¿no? Muy bueno, está con todo. ¿Y usted cómo la ve a Patricia, Mabel? ¿Cómo la ve? Muy bien. La veo cada vez mejor. ¿Sí? Sí, sí. ¿Le gusta el coñón? La escuchó ayer conmigo. Petri también es un bombón. Cuidado, Mabel, cuidado. Qué hermoso. No le va a escupir el asado a Cristina, ¿no? Es un hombre casado, Mabel Ramos. No importa. Está en campaña, ahora es de todas. Está en campaña, Cristina, ¿eh? En campaña es de todas. Yo lo lamento, pero así como un artista. Un artista es el novio del público. Ojo lo que dice. Sandro era de todas. Ojo lo que dice. Sandro era de todas. ¿Vos te ves tirándole bombacha? Petri también. A ver. Tiene que ser de todas. Yo lo lamento, pero va a tener que pasar a un segundo plano, señora Cristina Pérez. Si lo tengo que donar para la causa. Tiene que hacer tu contribución. Quédese con Marillo. No, no. Que nosotras se lo cuidamos. Claro, claro. ¿Pero qué se piensa que es una cosa? Petri, qué es lo sexual. ¿Qué es eso? ¿Cómo algo? ¿Qué es eso? ¿Sabes qué? Los hombres son cosas. Son cosas. Son cosas. Mirá. Mirá Mabel. Mi marido está todo el día viendo ESPN. Es una cosa amorfa. El programa del pollo viñolo, todo el día viendo deporte. ¿Y su marido también sería Mabel, pero en versión hombre? Es un Raúl. Es un Raúl que es una planta. Las Raúles y las Mabeles. Raúl es como Kenna Barbie para Mabel. Así es. Pero es Raúl. Es torba. Y no se sale de esa situación. No, no se vuelve de esa situación. Ya está. ¿Es quinerista? No sé porque no dialogo. Y sigue estando, Mabel. Nunca fue dialoguista, Mabel. Bueno, hay mucho matrimonio. Qué bueno. Sí, es verdad. Cuánto matrimonio, ¿no? Ficticio. Por no romper la institución. Y no pagar el divorcio. Las dos cosas. Lo que cuesta hoy separarse. Mucha plata. ¿Dónde va a vivir? Tremendo. Bueno, escúcheme. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás, querido? Hola, Nelson. Muy buenas tardes. 16-22. Un para arriba. Hola, Gato. Siempre saltando. Bienvenidos a todos. ¿Estás contenta? ¿A dónde bienvenidos? Si vos venís al pase nuestro. Bueno, bienvenidos. Los oyentes que se están sumando ahora. ¿Lo escuchaste, presidente? Hay 3.800 en el video. Lo escuché hoy gritando. Bueno, le diría que baje un cambio. Que se calme un poco. Señor presidente, no es necesario para gritar. ¡Estamos nosotros! Pero no le invitas más a tu programa, que antes iba seguido. Es un quemo, Nelson. ¿Vos querés que me baje el rating? Demasiado que ganamos. La franja. ¿Qué le ganamos a TN? Siempre. Le estamos ganando a TN. Bueno. Muy difícil lo que va a venir para TN. ¿Dónde se va a ubicar? Nosotros, siempre del lado de hashtag la realidad. ¿Pero qué va a hacer TN ahora? Muy difícil. Si se confirma que viene un cambio, va a ser muy difícil hacer periodismo. ¿Te gustaría volver a TN? De calidad. ¿Te gustaría volver a TN? No, no, por favor. ¿No? ¿No te gustaría? Una cárcel. ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? Una cárcel. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Pero no te voy a saludar a Marcelo. No te voy a saludar a Marcelo. Marcelo, ya está en diálogo con nosotros. No. No lo decían. No, Marcelo no se va a hacer cinco ni loco. ¿Qué estás diciendo? No, no, no. Marcelo está del lado de siempre. Se va a venir. Pará, preguntémosle a Marcelo. Le vamos a dar la dirección de ámbito financiero. Un combo. Le hacemos todo. Un combo. No le alcanza eso a Marcelo. ¿Van a convencerlo a Marcelo? Marcelo. ¿Qué me van a dar un diario en papel? Sí, Marcelo. Mirá que cara la tiene, Marcelo. Ya está. Fíjate, joder. Ya está, ya pasó, ya pasó. No, igual muy bien, Nelson. Yo te felicito, Cristina, todo por el clima de buena onda de ser de acá. Qué bueno. La verdad que yo que vengo de otra radio, todo, me recibieron. Yo me perdí la foto con vos, Marcelo. Me la perdí, me la perdí. Ahí, Amelia, no sé qué se puso a hacer. Yo también me la perdí. Me la perdí. No estaba volviendo. No, no. Fui a buscar agua, volví. Y ya no estaba. No estaba. Qué momento, qué momento. No importa, pero te llevamos en el corazón. Tremendo, tremendo, tremendo. Yo la verdad que hoy pensaba, ¿no? Me saqué fotos con Nacho. Yo te conozco desde chico, Marcelo. Totalmente, claro. O sea, te escucho hablar desde chiquito. Tenés que venir otro día, tenés que venir otro día, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué le parece menso? Estamos con el Bebo Granado, ahí empezamos. Un saludo a Pablo de León. Sí, que nos escucha. Nos escucha. Yo no pude ir a festejar su cumple, estaba muy engripado. Que cumplió años el otro día, sí. El sábado no sabés lo que fue. Nos daba voucher a todos para ir a tomar cerveza. Yo le regalé un perfume. Perfume, yo le regalé un perfume, ¿viste? Pablito de León está, es un motiván. Yo le regalé una corbata para que estrene en la televisión. Sí, mira, qué bueno, qué bueno. El perfume que está en su mejor momento. Está haciendo ahora clase de boxeo. ¿En serio? Está metrosexual, usa cremitas, ¿viste? Está francesada. Bueno, pero no está mal que los hombres usen crema, chicos. ¿Qué dicen? No, no, pero lo estamos elogiando. Ah. Bueno. Las mujeres de 50 pueden seguir a Pablo de León en Instagram, claro. Me parece que apunta un target más abajo. Se ríe. Un target más abajo. Nelson es mi amigo de León, yo le tracciono público. Me parece que va por otro target. Sí, ¿no? Más de 30, más de 30. Y viste cómo es la televisión. Claro. Ah, mira, yo te veo todas las noches. Sí. Ah. Bueno, hola, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Ya vino Carlos. ¿Qué tal? Hola, hola. Se voló, voló. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué programa vas a hacer? Tremendo, Carlos. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muy lunes. Atención, porque hoy tenemos un lunes espectacular en Odisea. ¿Vos hacés respiración como enseña Claudia María Domínguez antes de la editorial? No, yo soy de quedarme por ahí sin... Mirá. Mirá. ¿Por qué? ¿Un minutito? ¿Salió ahí? Lo que pasa es que tengo clases de Tai Chi con el propio Pablo Gertzuno. Claro, claro, claro. De Tai Chi. De Tai Chi. Claro, pero Carlos es muy deportista, anda en bicicleta, sale con la gorra. Es ciclista. Es ciclista, sale con la gorra y los anteojos oscuros y le da. Y le da. Sí, sí, sí. Está 10 kilómetros, 15. Como si fuera el avispón verde. Ajá. Sí, sí, sí. Es como su otro yo. Sí. Carlos, ¿me permite saludar a la gente de YouTube? Sí, sí. Vamos a saludar a los otros. Casi 4.000, vamos, claro. Sí, son casi 4.000. Vamos a saludar. Rubén Susan, Viviana Spinelli, Oscar Pereira, Germán Ramírez, Claudio Rossi, Jorge, Ale Jalil, Eduardo Oscar, Oscar Pereira, Rita, Adriana Zapulla, Carlos Alberto Guzmán. 1.305 Jorge, uno nuevo. Sí, Mauricio Marín, Patriz Sánchez, Alicia Escaiano, Jimmy Patín, Diego Rojas. María Pacheco. María Pacheco, Celeste, Hilda Sañaro, por supuesto, como siempre, Diego Rojas, Yalomé, Silvia Vázquez, Luis Héctor, Jesús Rodríguez, el amigo de Cris. Jimmy Patín, lo dijiste. Sí, son un montón. Guau. Hola, Jesús. Bueno, a todos. A Mariano Lafranconi. Bueno, a todos. Muchísimas gracias por estar ahí, eh. A todos, gracias por estar, Varón Rojo. Bueno, a todos, Paz de Luz, Julio Cabrera, creo que ya cumplimos con varios, así que muchas gracias, 3.900. Sí, Germán Ramírez, de todos, impresionante. Creo que un día normal, sin un evento noticioso importante, el día del más encendido en este... Me parece tan lindo, como lo dijo, un día normal. Sí, sí, un día normal. Sí, sí, un día normal. Sí, sí, claro, no hay catástrofe, no sé qué contestar. Un día normal que atastrofe. Andá hasta la legislatura. Sí. Hugo Vadín, bueno. Esperemos ahora. Sí, a todos, bueno. Germán Ramírez, sí, besos a todos, eh. Bueno, el racingista Mercedino dice, vía Twitter, las Mabeles están cada vez más parecidas a la porota de Jorge Luz. Es cierto. Mirá, mirá la asociación. Es cierto. O las barras de Banfield, de cinco edificados. Saludos desde Miami, fenómeno, dice Charlie Luga. Claudia Marcela dice, buena semana, abrazo grande para todos. Las Mabeles Orientales dice, Bonelli, te queremos. ¿Dónde escuchamos la nota del viernes? Está en ribadavia.com.ar y si no en el canal de YouTube de Radio Ribadavia. Buscan exactamente. Saludamos a Mauricio Marín que dice, no saludás y sí, te saludamos dos veces. Varias veces. Siempre piensa que no lo saludamos. Todos piensan que no lo saludamos. Daniel Urquiola dice, hola Carlos, por favor, saludá de mi parte a la diosa de Ale Gallo. Gracias. Ay, 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 gracias. Epa, epa, epa. Epa, epa, epa. Un saludo para Sergio Charito, que nos escucha. Oh, gracias. Bien. Gastón Gervasoni desde Paraná, Entre Ríos. Un beso grande para la gente de Entre Ríos. Fabián Chela dice, muy buenas tardes, les escribimos desde el club de fans de Nacho Orteli. Muy bien. Muy bien. Mirá vos. Muy bien. Bueno, qué allá. Qué vas a decir, cuando te estás riendo solo, el que solo se ríe. Está ubicado en Pilar, más precisamente en el barrio privado La Carmela. Yo sabía que venía. Queremos felicitarlo porque nos enteramos que hace poco inauguró un emprendimiento, la cadena Tinturerías del Centro. No lo puedo creer. No me tiño, no me tiño. No, no se tiñe, Nacho, es verdad. La eterna juventud. Lo que pasa es que ahora, como te cortaste el pilo, parece que sí. Tenés más contraste con la barba. Tenés medio... Pero me gusta y va en cosecorte, ¿eh? Me gusta. Jorge Baez, manda saludos. Hola, Carlos. Hoy se cumplen nueve años de la muerte de Cerati. ¿Podrían recordarlo también en el programa? Bueno, podríamos pasar un tema. Sí, sí. Pero es más, intentamos hablar con la hermana de Gustavo hoy, pero no nos salió claro. Hoy son ocho años. Sí, sí, sí. Un beso para Natalia, que nos escucha, ¿eh? Sí. Increíble que haya pasado tanto tiempo. Pero siempre la música de él nos acompaña. Sí, por supuesto. Genio, maestro. Walter también dice, si fuera por la imitación del presidente virtual, Alberto Fernández no recordaría cómo es su voz. Si no fuera... Es verdad. ¿No? Es verdad. Buenas tardes, familia. No sé qué mejor o qué es peor. Dice Daniel. Sí. Un chistecito para erotizarlos un poco. Ay, no. Especialmente a la gallo. ¡Epa! ¿Vos con la gallo, eh? ¿Qué temo? Me está sonrojando. No lo podés leer, no. ¿Ya con esa cara? ¿Qué se pone la mujer en las orejas para verse más sexy? No, no, no. Los auriculares. Guarda, ¿qué? Las rodillas. No, chicos. Chicos. La hora. La actualidad. Es lo único. Ahí están escuchando chicos. Es una cosa. Salen los chicos del colegio hasta abajo. Mirta dice, te estoy viendo por YouTube, te mando un chistonto. Pepito le dice a su amigo, qué lindo debe haber sido, haber vivido en la edad media. Ah, sí, ¿por qué? Y porque tenían mil años menos que estudiar. Y bueno, sí. Gabriel González dice, hola, si nos pueden mandar saludos. Acá los escuchamos con tu culito negro y pelado. No, no. Entró sin anestesia. Por favor. Miltra un poco, Carlos. Me pasó la de Nora Perlé. Sí, totalmente. Tenés que adelantar la lectura mental a la oral. Alejandro dice, te paso esta película, Carlos. Primer acto, Noé le niega la entrada del arca al arca a una yunta de rinocerontes. Segundo acto, Noé no deja subir al arca a una pareja de monos por peludos y por ser negritos. Tercero acto, Noé no deja pasar una yunta de ovejas, a menos que tengan sexo con él. ¿Cómo se llama la obra? El garca de Noé. No, es muy bueno, es muy bueno, pará. Está muy bueno. Está muy bueno. Es muy bueno, en serio. Está muy bueno, Carlos. Carla dice, nos manda saludos. Me quedo prendida hasta que llega Willy Cohen. Sí. Un beso sonoro para mi marido. Ya. Vamos, vamos. Dice Fernando Santesteban. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Fernandito. Bueno, qué bueno. Mirá, fue con rugido ese beso. Un beso grande para Alejandro y todo el equipo de Comaquí que vienen de dos derrotas y tienen que ganar el sábado. Bueno, a ganar, vamos a dejar todo. Fuerza, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué más? Tenemos más mensajes. Acá que llegan. María Estela Turturro. Sí, Turturro. Saluda Estela desde Puerto Madryn. Perfecto. Mirá, qué lindo Puerto Madryn. Mirá, qué lindo ir para allá. ¿Cuándo vamos a transmitir? Qué bien nos vendría, ¿no? Un break. Justo está a subir, mirá. Ahí está, dale, Fer. A ver las ballenas. Un break a esta altura del año. Sí, sí, está bueno. Antes de lo que viene, todos. De morrajar. Sí, sí. Antes de lo que viene, mi amor. El antes de lo que viene sonó al día antes de mañana. ¿Cómo es el día después de mañana? Sí, sí, sí. El día antes de que flote todo. Sí, cuidado, cuidado. Sí, sí. Viene la ola de frente. Bueno. Benjamín. A ver, cuidado, ¿eh? No se puede. No, cuidado, cuidado. Terrible, terrible. Cuidado. Para que se corrija, se autocorrija, Carlos, imagínate lo que debe ser ese chiste. No, es imposible. Cuidado, cuidado. Ana María Bonafine dice, buenas tardes, Carlos, felicitarte a vos y a David Rotemier por el programa del viernes en Regadavia. Muy bien. Está disponible en YouTube. Bravo. Muy bien, muy bien. Qué exitazo. Si hacer reír de día es importante, no sabés qué excelente es ir a la cama con la radio y terminar con vos. Mirá, no me hagas reír. Bueno, guarda. Qué erótico. La noche a las carcajadas. Qué quenchi. Qué lindo. Qué bueno. ¿Verdad? Daniel Pardini nos manda saludos también. El amigo Matías dice, a ver, bueno, vamos a ver con el chiste. A ver, cuidado. Matías dice, un micro que va para el monte. Un pibe se quiere levantar a una chica del campo. La chica le dice, qué desubicado que es, salga de acá. El chico se queda triste y el colectivero lo ve y le dice, ella es mística y está, bueno, qué sé yo, con ese temita. Tomá siempre el micro y está esperando al lobisón en la punta del monte. Tomá siempre el micro y está esperando al lobisón en la punta del monte, porque es muy mística. Y entonces, luego de escuchar eso, se disfraza del lobisón. Ah, mirá que vivo. Mirá que vivo. No se toma el micro y esta vez va caminando de noche, disfrazado. Esto no va a terminar bien. Y le cuenta a una persona de espaldas en la punta del monte. Dice, me estabas esperando. La persona responde, le dice, sí, necesitaba verte, lobisón. Y bueno, la noche tomó color y pasó lo que tenía que pasar. El tema es que después de eso, el tipo se saca la máscara para cancherear y dice, mirá quién soy. No. Y la otra persona se da vuelta y también, para joderlo, dice, yo también, mirá quién soy, el colectivero. No. 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 No.